Acá lo estoy recibiendo a Alejandro Bercovich, a mi querido Berco, como todos los martes. Hola Rey. ¿Cómo andas? ¿Bien? Y qué lindo esto que me trajiste. Te recibí con marechal, con megafono la guerra. Yo la verdad que no me lo esperaba y ahora me siento en falta, le tengo que traer yo un regalito también. No, ¿por qué? Porque salió la charla. Hermoso. Y ¿sabés qué? Te traje el de mi biblioteca, por eso no lo ves en sobrado, porque no lo encontré, porque un par de lados no estaba y como sé que esta edición está, que la compro, la voy a comprar, y además yo la tengo en otra edición también. Digo, bueno, le llevo el mío, qué tanto, está bueno. Gracias Rey, muchas gracias. Muchas gracias, lo valoro muchísimo. Lo único que decimos es que por qué nos salió la charla con Berco de este libro, porque en Conocer a Perón, el libro de Abel Medina, hay una referencia muy singular y es que Leopoldo Manechal era uno de los intelectuales importantes del peronismo y cuenta que Fernando Abel Medina frecuentaba, bueno, los dos lo frecuentaban a Marechal. Marechal había escrito o estaba en proceso final esta novela y ahí se produce el asesinato de Aramburu. Exacto. Y a mí me parecía como algo muy singular que no había leído nunca, es que Fernando Abel Medina había leído el libro entero y en el libro se prevé un atentado a un general. Entonces, bueno, quedaba esa cosa media rara, ambigua, decía, che, ¿qué pasó? ¿Se inspiró en la historia de Marechal? Sí, o por lo menos le resonó esa historia y medio la llevó a la práctica. Sí, claro, es algo que en el libro llama mucho la atención, en el libro de Abel Medina, pero yo lo que le había contado a Rey la vez pasada es que no lo había leído, Marechal, así que ahora lo voy a leer. Y además me parece que de las tres novelas que tiene, para mí es la novela, no sé por qué me parece, por la que hay que entrar. Es la última, pero por la que habría que entrar, ¿no? Excelente, mil gracias. Cuando tengas tiempo. Sí, ahora justo estoy terminando uno y voy a empezar a leer este. Estoy terminando uno de Nancy Fraser, que te recomiendo muchísimo. También Capitalismo Caníbal. Capitalismo Caníbal. Es sobre... Sí, me dijiste una vez que... Me cuesta un montón ya leer material que no sea ficción, pero contame qué va. No, es un... Yo a ella le reseñé y glosé al aire acá a toda la gente un librito que me encantó, que se tituló Contrahegemonía ya, que también editó Siglo XXI, que era en realidad una compilación de artículos donde ella hace una taxonomía de los nuevos movimientos políticos, de por qué surge esta nueva derecha populista con raigambre en algunos reclamos y reivindicaciones de gente de bajos recursos. Sí, sí, claro, con apoyo popular, en definitiva. Exacto. Y me pareció muy certero cómo lo explica ahí y ahora en este nuevo libro engarza feminismo-ecologismo con la actualidad del análisis crítico del capitalismo. O sea, Lamina lo que dice es que necesariamente en esta fase el capitalismo empieza a morderse la cola y a atentar contra su propia reproducción, contra su propia continuidad. ¿Por qué? Y bueno, porque arruina los recursos de los cuales se nutrió durante 200 años, porque cada vez hace vivir peor a las familias, que a su vez generan los trabajadores de los cuales también se nutren. Interesante también, ¿eh? Sí, Lamina para mí es un faro del pensamiento actual, del pensamiento contemporáneo, es lo más grosso que hay. Ah, mirá vos. Nancy Fraser, sí, buscala. Nancy Fraser. ¿Y el libro este se llama? Capitalismo caníbal. Capitalismo caníbal. Sí, está en las vidrieras porque salió el mes pasado, así que ese es realmente... Bien. Bueno, ahí tengo uno para regalarte yo. A ver. Ahí tengo ese para regalarte yo, para el martes que viene. Qué mima este tipo, qué bueno. Qué cosa. Bueno, amigo... Che, ¿sabés lo que me dio envidia? O sea, lo de Caetano, loco, no me enteré, no me enteré. Bueno, pero pasa, hay muchos recitales, muchos conciertos. Sí. Pero te contó, bueno, viste que tuve tú una historia con la entrada. Sí, sí, pero terminaste yendo. Al final terminé yendo porque gracias a la gentileza de alguien que me escuchó dijo, che, ya que no podés entrar, te vamos a hacer entrar. Yo me atormenté porque... Hermoso concierto. Digo, ¿cómo? Además vi el posteo en su cuenta de Twitter que dijo después, me parece que no me voy a ir más de Bahía, voy a tocar solo en Bahía y el que quiera me viene a ver allá. Bueno, dijo eso porque... Ah, lo dijo en el... Ya no sé si lo dijo en el show o lo escuché yo en un reportaje. Tiene 81 años, va, va, 80 para 81. Y lo ves bailar, lo ves moverse, la voz está intacta. Es alucinante. Y el tipo dice, ya está, ya está, ya le giré. Está bueno, que me vengan a ver a Bahía. Sí, sí, sí. Bueno, está bueno. Bueno, la madre hacía algo parecido. Doña Canó, que cantaba muy bien, era muy viejita y cada tanto en alguna reunión familiar la escuchabas cantar y era increíble. De hecho, ese disco que tiene Caetano, son canciones en español. Sí. Fina Estampa. Fina Estampa. Se llama Fina Estampa. Fina Estampa el disco, sí. Bueno. Él dice que son las canciones que escuchaba de su madre. Sí. Que cantaba su madre. Que cantaba muy bien, aparentemente. Y, bueno, la madre no se movía de Bahía. Ellos decían, hay que ir a verla allá a Bahía. No la podía entrar a toda la familia a ver a la matrona ahí en Bahía. Y, bueno, además cantó de telonero un amigo, por eso yo estaba muy interesado en ir. Ah, mirá, ¿a quién? Ramiro Abrevaya, que quería ir a verlo. Para él era, te imaginás. Sí, claro. Era un momento importantísimo de su vida. Digo, lo tengo que acompañar. Así que tenía esa frustración. Digo, compré la entrada y no me decían que no puedo entrar, me muero. Bueno. Me enteré por un posteo de Jean-Pierre Noir. De repente estaba Jean-Pierre así, abrazado con Catano. Con Catano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no me enteré, boludo, que tocaba. Jean-Pierre Noir, que es brasilero, prácticamente. Prácticamente. Porque labura un montón en Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, nada, me la perdí. Pero, en serio, uno a veces está atento a las cosas que no son tan importantes. A mí se me pasan, ¿eh? Conciertos, espectáculos, sí, sí, estoy de acuerdo. Ayer me decía, porque vino Daniel Melingo, Grosso de Grosso también. Sí, ni hablar, ni hablar. Y me decía, los europeos, cuando me vienen a ver, porque el chamón también hace 20 años que vive más en Europa que acá, y tocó en 300 ciudades de Europa. Dice, cuando me vienen a ver, es como que van a misa, hacen como una ceremonia. Celebran mucho que haya un tipo tocando una música exótica, como la argentina, vivo para ellos. A Spassiú le pasa lo mismo, me contó a mí también acá eso, lo que pasa en Europa cuando él va. Y es que es algo alucinante. Sí, claro. Y tenerlo a Caetano, loco, es como... Sí, sí, alucinante. A mí me hubiera encantado entrevistarlo alguna vez. Lo intenté en Brasil un par de veces, y bueno, ya después sé que tiene una agenda muy restrictiva. Es muy reacio, ¿no? Sí, es muy restrictiva. Sí, sí. Pero está bien, ya está. Sí, claro. ¿Qué más que le quería? Me acuerdo que cuando salió, cuando a Gilberto Gil lo nombra el ministro de Cultura Lula, él al principio lo banca, o sea, banca Lula en general, pero después se desmarca un poco y dice, lo tendrá Gilberto Gil, pero no tiene el tropicalismo. Sí. Bueno, yo cubrí varias elecciones en Brasil. Y yo me acuerdo la que compitió Lula con Fernando Enrique Cardoso, te va a encantar. Caetano dice que vota, porque los artistas brasileros dicen públicamente a quién vota. Sí, él dijo que votaba Lula. No, él dice que vota Cardoso en la de Cardoso. ¿En serio? Después votó Lula. Y escúchame, ¿sabés que aparece al otro día en tapa de los diarios en Brasil la madre de Caetano poniéndole una cintita, yo estaba allá en Brasil, atándole una cintita del señor Bonfim a Lula y declaración de la madre diciendo, en mi familia siempre se vota a la izquierda. Lo cagó a pedos por los diarios. Lo cagó a pedos por los diarios. Excelente. Alucinante. Excelente. Alucinante. Sí, sí. Esa elección votó a Fernando Enrique. Lo dijo públicamente. Y apareció la vieja ahí. Bueno, es que Fernando Enrique, antes de ser presidente, era de izquierda. También. En algún momento. Sí, claro, era socialdemócrata, por lo menos. Claro, claro. No, siempre se vota al PT. Algo así decía la madre. Además, bueno, Lula es de allá también, ¿viste? Era muy fuerte. Pernambucano. Total. Bueno, nada. La verdad que me lo reperdí. Qué boludo. Bueno, hablemos un poco. La gente dice, che, no van a decir nada de nada de la actualidad. Algo vamos a decir de la actualidad. ¿Qué está pasando en la actualidad? No está pasando nada, ¿no? No está pasando absolutamente nada. Te digo la verdad, ayer lo vi al principio, me dio gracia el video de Guado con Esteban Lamote. Hoy arranqué con eso yo. Después me dio un poquito de vergüenza. Bueno, o sea, es que hoy hicimos un repaso por todas las más famosas de TikTok que teníamos. Sí. Lo tiré recién a la lista. Tienen todos, creo, ¿eh? Me parece que está por ahí. No, está las de la Reta, con el psicólogo. Sí, sí. A ver, déjame que te la busque. No, no, hay un montón, ¿eh? Es una colección, una galería de vergüenzas esta campaña. Guado con Lamote, la Reta en sesión de terapia, la Reta como fan de Taylor Swift, Tetás con una animación gamer y la música. Eso estuvo bien igual. A nosotros nos dio bastante gracia la de Tetás. Es que hay muchos que están bien. Porque, mira, yo después saqué a un especialista en comunicación de Flaxo y él decía, mira, en el caso, por ejemplo, la verdad que algunas te dan un poquito de vergüenza, lo mismo, pero en algunos casos te pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, a Guado en este momento le sirve. Sí, sí, claro. Propaganda gratis. Le estamos haciendo propaganda gratis. Y además no termina. Claro, me dijo, estamos hablando ahora nosotros de eso, ahora estamos hablando nosotros, pero porque está buscando instalarse. Sí, sí, sí. La discusión es cuando vos ya estás instalado, ¿cuánto te suma eso? El ridículo, el ridículo adicional. El chiste, el ridículo. ¿Cuánto te puede sumar eso? Y eso es lo riesgoso. Ahora, cuando vos necesitás que hablen de vos, ¿viste? Cuando decías que hablen mal, pero que hablen. Sí, sí. Sí, y Guado está en una coyuntura. Porque si vos tenés que decir, che, los cuatro posibles candidatos del Frente de Todos, Scioli, Massa, Axel Kicillof, como potenciales, tiene mucho más conocimiento público que Guado. Sí, claro. Entonces, él sí necesita instalarse. Que veremos finalmente, ¿no? ¿Quién es? Sí, y además es cierto que el sketch, ya se nota que es un sketch, digamos, está producido como tal. Sí, sí. Es peor el que aparece haciendo surf con alguien que lo sostiene. Ah, bueno, el casual, puede ser, claro. Claro, el que finge ser casual. Vos viste el de la reta con el psicólogo también. Sí, ese también me dio vergüenza. Ese está armado, pero ese está armado. Pero, claro, ese por lo menos está armado frontalmente. Y está bien, y está bien. Y tiene un guión, qué sé yo. Después te puede gustar o no, pero está más claro. Yo no sé qué pasa ahí, porque me da la sensación que están buscando el voto ese del piberío, ¿no? Acá nos olvidamos que votan los mayores de 16 años. Y que hay una búsqueda ahí. No sé cómo entrará. Porque paralelamente, vos decís, che, ¿por qué crece mi ley tanto en ese segmento? Y bueno, porque él ha usado muy bien la tele y las redes. Sí, sí, claro. Y ahí ha funcionado. En algún punto, qué sé yo. Pero bueno, son unas nuevas políticas de comunicación. Me escribió Santiago Martínez, que hace la prensa a Jesús, el candidato de la izquierda, de Libres del Sur. Y me decía, no, nosotros tiramos ideas. Porque lo que tienen todas estas... Que no hay ideas. No es que Guado te aparece con la mota diciendo qué va a hacer. O la reta te aparece con el chiste, cosas diciendo qué hace. Casi nadie dice qué va a hacer. Hace tiempo que las elecciones no son eso. Bueno, claro. Me parece que hace como 20 años que no se ve una plataforma, un programa, una propuesta. Claro. Ni se lo proponen. El de Libres del Sur, por ejemplo, él me manda, me dice, voy a nacionalizar los recursos naturales que sean para los argentinos, no para las multinacionales. Bueno, punto. Ahí va una consigna. Sí, sí, una campaña ochentosa. Claro, pero hay que ver cómo, si eso puede calar o no. Sí, sí, sí. No, no. Sería la ocasión en la que la democracia podría discutir en profundidad esos temas. Claro, pero parece complicado. Dejó de hacerlo. En algún momento dejó de hacerlo. Dios mío. Sí, sí. Es que deliberadamente los sectores que no pueden justificar o que no pueden explicar que sus políticas le hacen bien a la gente, y bueno, procuran hablar de otra cosa, que sea un concurso de popularidad, ¿no? Es así. ¿Y qué está viendo Economía? No, está muy tirante. Lo que pasa es que quedó como en pausa. La negociación con el Fondo Monetario, perdón, la semana pasada, estaba en un lugar y esta semana está en el mismo. Esta semana, de hecho, iba a viajar Sergio Massa a Washington. Lo que pasa es que como es la semana de la definición de candidaturas... Mañana, ¿no? Mañana Alianzas cierran. Claro, pero ya mañana en el cierre de las alianzas se definen las reglas del paso de cada coalición. Entonces, eso puede dejar afuera a candidatos o puede, qué sé yo, a Daniel Scioli, de repente. Sí, sí. Ponele que inscriben otro nombre mañana y queda afuera Scioli, no sé. No, no solo eso. Suponete que lo dejan adentro, pero exigen que haya el 40% para poder pasar. Y bueno, eso se define ya mañana. Entonces, ahí pueden quedar en el medio candidatos. Lo que pasa es que la economía se puede dejar en pausa un tiempo. Pero no an infinitum. Y ahí va a estar el gran problema, ¿no? Si se hace muy cerca la negociación con el fondo de las PASO, ya una incertidumbre va a nutrir a la otra. Y al fondo, me parece que lo que le conviene es no quedar como el que empuja a la Argentina del precio. Ni hablar. Pero a la vez, tampoco es que está muy generoso. Las últimas ofertas, por lo que yo hablé ayer con el equipo económico, quedaron en que ellos quieren girar la mitad de los desembolsos previstos para todo el año y que Massa quiere el total. Pero además hay una discusión respecto de cuánto de eso se puede usar para frenar el dólar. Claro. Massa candidato. Y Massa por eso frenó la negociación. La puso en pausa porque dice si negocio para mí es una cosa. Claro. Si negocio para Scioli es otra opuesta. Y en el medio está la posibilidad de que negocie para un candidato que le sea más simpático. Sí, también puede pasar. Pero habló, escuchaste el discurso del sábado. Sí, sí, claro. un candidato, ¿no? Sí, claro. Habló como un candidato. Me parece que es un dato también a tener en cuenta. Lo que pasa es que Cristina también había hablado como candidata. Yo sé que ya a esta altura no va a ocurrir. Pero hablando con el candidato y diciendo al revés que Massa. Massa diciendo yo me anoto. Si hay paso incluso voy y juego. Cristina siempre diciendo me bajo, me bajo, me bajo. O sea que creo que ahí está. Lo que sorprende es que todavía no hay una resolución. Yo no sé si tiene tanto margen el oficialismo para seguir dando vueltas. Bueno, ya no va. Veremos si mañana aparece algo. La que le da el margen es la oposición dando vueltas también. Claro, con los golongues que tienen. Si no fuera por eso estarían sepultados. Sí, sería para el oficialismo una elección sin chances. No, claro, con esta situación económica ni hablar. Pero vos lo ves a Horacio Rodríguez Larreta haciendo el ridículo pero además yendo y viniendo todo el tiempo la semana pasada no le salió una a Larreta. Larreta primero le hizo el gesto de emancipación a Macri diciendo voy a hacer las elecciones concurrentes. Las hace porque le conviene a Lustó. Pero después acepta a Jorge Macri como candidato único del PRO. Sí. y desecha a la que era su apuesta que era Quirós. Quirós además es el que más diferencial tiene entre imagen positiva y negativa a favor de la positiva. También ganaba una elección eventualmente. Claro, lo desecha a Quirós para poner al primo de Macri a quien supuestamente estaba jubilando al hacer concurrente de las elecciones y queda mal con todos. Sí. Pero encima después quiere sumar a Schiaretti y no puede y Bullrich de vuelta ahora le dice no corresponde que lo sumen. Igual te reivindican la jugada cerca de Larreta, ¿eh? Bueno, es que reivindican todo, reivindican la tabla de surf sostenida por el profe en la hora. No, en el sentido dicen que haber forzado claramente las dos posturas le da como en el Larretismo creen que es por ahí que es la única manera de poder gobernar. Que dice que ponele que Patricia pudiese ganar. ¿Cómo gobierna? Eso es lo que están tratando de de forzar. Bueno, Massa en su momento también lo decía siempre los centristas dicen que la única forma de gobernar es siendo centristas y después fíjate lo que pasó con el peronismo de los machos estos de las provincias como era el peronismo federal de Urtubey Schiaretti Sí, bueno, sacaron 4% de los votos. Claro, por eso. Es como nada, no hay ahí nada que atraiga. Los empresarios que la están escuchando a Bullrich todos así como al principio se iban espantados por sus ideas económicas difusas porque no les explicaba nada que yo ahora todos se van contentos y dicen yo la veo presidenta y al otro no cada vez lo ven menos presidente a la reta Eso dicen los empresarios Sí, claro. Bien. Sería el mejor escenario igual para el peronismo, ¿no? Confrontar con Bullrich No, con Bullrich no con la reta Sí, depende quién sea porque si es Massa el candidato oficialista le conviene Bullrich Sí y si es No, a todos le conviene Bullrich ¿A Kicillof también? Me parece que sí Porque Kicillof Kicillof podría arengar más a los kirchneristas contra la reta y Massa menos Entonces Massa No lo sé Igual para quien sea que cuesta arriba que es para el oficialismo esta Y con la inflación del 100% O sea, uno Habría que romper los manuales de la política si se haga una elección en estas condiciones Es que Macri con el 54 que tenía él que dejó que subió el 25 al 54 perdió en primera vuelta Sí Y tenía a favor todas las embajadas todos los medios todos los jueces todos los fiscales Cuando digo todos los medios digo posta, ¿eh? Sí, sí Salvo muy contadas excepciones Sí, sí, sí Casi todos los medios Los medios haciéndole campaña Sí, sí Fue muy fuerte Fue muy fuerte Así que nada Bueno, amigo Me parece que la tiene Sí, la tiene jodísima el oficialismo Pero eso no quiere decir que que la moneda no esté en el aire O sea, es tal No, no está en el aire pero claro por el polonki que hay interno dentro de Juntos por el Cambio Si no estaría liquidada esta elección Sí, sí Si hubiera un candidato único y estuvieran todos homogéneos atrás parece que no hubiera chance No habría chance más allá de eso Pero bueno Incierta la elección como en el 2003 más o menos Sí Yo no recuerdo ninguna otra Y el Fondo Monetario presente también como en aquel momento Es verdad Es una gran condicionante Gran coincidencia Sí, señor Bueno, buen programa Gracias, querido Y gracias por el libro Chau